... Mis amados, todos estamos familiarizados con la sed, con la sed física, digo. Y hace relativamente poco, algunos lo sabrán desde niños, pero hace relativamente poco yo me enteré que somos el 80% agua. Nuestro cuerpo es el 80% agua. El 20% restante son algunos órganos, un par de huesos. Todo lo demás somos un gran globo andante de agua. El 80% de nuestro cuerpo es nada más y nada menos que agua. Y prueben de no hidratarse correctamente, prueben de no tomar agua y van a ver cómo empiezan a verse las consecuencias. No solo de la deshidratación, sino que el cerebro uno no puede pensar bien. Alguna mamá pensó, le estará haciendo falta agua a mi marido. Pero todos los órganos necesitan humedad. Y aunque esto es una realidad científica, a veces la desconocemos. Y entonces leía, como curiosidad, que me va a dar la pauta a predicar lo que voy a predicar, es que cuando uno toma agua, cuando uno bebe líquido, con sed ya tiene cierto grado de deshidratación. Uno debería beber sin tener sed. Eso para que podamos funcionar bien. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque uno está familiarizado con la sed física. Todos en alguna ocasión hemos tenido sed, en mayor o menor medida. Pero prueben de no hidratar el alma. Prueben de no darle agua al alma, de tener un corazón deshidratado, y verán lo que ocurre. Priva tu alma del agua y vas a ver que realmente tu corazón se empieza a deshidratar. Y hoy yo transmito mi mensaje a aquellos que han venido, se sienten irritables y no saben por qué. Han estado todas las semanas, como mi mamá decía, como leche hervida. Cualquier cosa los hace irritar. Tu hijo, alguien que vuelca una taza de agua, alguien que rompe un plato, un vaso, y de repente eso es el inicio, la punta del iceberg de la tragedia. Y dicen, no sé por qué, pero esta semana estoy nerviosa. Estoy nerviosa y no sé por qué. O nervioso. Y no sé por qué estoy así que estallo en cualquier momento. Irritabilidad. Eso se traduce en sequedad del alma. Uno empieza a ponerse irritable. Ansioso. Algunos conviven con la ansiedad como que la ansiedad es parte de la vida. Y dicen, ok, aquel es corto de vista, el otro es gordito, aquel es petiso, chiquitito, chaparro. Yo soy ansioso. Pero la ansiedad no tiene que ser parte de nuestra vida. La ansiedad no te deja dormir, no te deja pensar con claridad, no te deja tomar buenas decisiones. Muchos toman decisiones equívocas por vivir continuamente con ansiedad. Y la ansiedad también es un síntoma de la sequedad del alma. Ya noté algunos síntomas. Inseguridad. Gente que tiene miedo de que todo se desplome, que todo colapse. Y siempre trabaja pensando que mañana va a perder el empleo. O está en pareja pensando que algún día la van a abandonar o lo van a abandonar. Y entonces tiene una inseguridad que hace que cometa errores. Yo alguna vez dije aquí, lo volveré a decir, la gente que a veces tiene sexo promiscuo, no con su pareja estable, no con su cónyuge, sino con otras personas, no necesariamente lo hacen porque están adictos al sexo. No necesariamente es porque sea una ninfómana, una mujer que se acueste con cada hombre que puede, sino porque a veces está tan insegura de sí mismo que de sí misma, que de la única manera que ella toma su seguridad es a través de su cuerpo. Es de lo único que ella asegura lo que puede hacer la cama. Y por consecuencia, como eso es totalmente seguridad a su alma, lo que hace es cree que está bebiendo, pero lo que bebe es agua de mar. Y el agua de mar es salada. Y si alguien probó de beberla alguna vez porque tragó un poco en el mar, sabrá que no calma la sed. Entonces, hay de los que están inseguros. Y dice, no sé por qué vivo con esa inseguridad. Es porque es un síntoma de una sed en el corazón y en el alma. La preocupación también es un síntoma. Nadie soluciona problemas preocupándose. Muéstreme a una persona que haya resuelto un problema preocupándose. Que diga, ok, me acosté con la deuda, pero gracias a que me preocupé toda la noche, a la mañana estaba paga. Nadie. La preocupación no libera las deudas, no nos bendice. Nadie hace nada por preocuparse. Por eso hay un dicho por ahí que dice, si te preocupas, nada va a cambiar. Y si no te preocupas, tampoco nada va a cambiar. Por consecuencia, elige lo segundo. Así que si hay gente aquí que dice, yo estoy muy preocupado, hasta me duele la cabeza de tanto pensar, también es un síntoma de la sede. Falta de esperanza, último síntoma por el momento. Podríamos dar varios. Falta de esperanza cuando uno no ve ninguna luz en el horizonte. Y si acaso ve una luz allá en el fondo, que es un tren que le viene de frente. Pero pierde la esperanza. Hay gente que dice, yo estoy desesperanzado, desesperanzado, determinado. Hay gente que dice, yo estoy desesperanzado. Y puede ser que sean los sentimientos, puede ser que sean el ministerio. Puede ser que sea el cambio de alguien. Hay padres y madres desesperanzados con sus hijos. Y yo ya perdí la esperanza. Lo reprendo, pero ya no sé qué hacer. Y el hijo no cambia. El tema es, no importa que el hijo no cambie, porque Dios tiene sus tiempos. El problema es que pierda las esperanzas de que cambie. Porque entonces cierras el grifo de la bendición. Y esos son síntomas de la sed. Así como somos 80% agua físicamente, somos 100% agua del espíritu. Dentro de nuestro corazón para que funcione bien, para que nuestro alma no se deshidrate. Ahora, toque hacemos agua para el alma. La Biblia narra un incidente, nada más comunizo de lo que quiero transmitirles. Muchísimas palabras de lo que voy a decirles. La Biblia narra un incidente de que en cierta ocasión se celebraba la fiesta de los tabernacos. Estaban todos los judíos celebrando esa fiesta es un mundo dentro de otras cosas a recordar el momento cuando brotó agua de la piedra de Moisés. Y en los tiempos de Jesús, hay una fecha que se presume que era octubre de nuestro calendario, una fecha que se recordaba cuando hace años Moisés golpeó la peña y de la peña brotó agua para el pueblo suyo. Sí, ahora hay idea, ahora hay idea. Como le gusta hacerlo a los judíos con sus protocolos. Es una fiesta muy bonita, por cierto, donde los judíos van tirando agua por todas las calles de Jerusalén. Y ahí estaba el carpintero. Ahí estaba el mundo de Nazaret, el que algunos llaman el Mesías, que la Biblia dice que él hace algo inusual para los rabinos. Los rabinos suelen siempre, por lo general, si no conoce la historia de los rabinos, cuando enseño nos lo hacen con nosotros los los que estamos en esta parte del mundo. Ellos se sientan de este modo, finalmente en un sitio alto y enseño, con voz baja, agradable, finalmente el rabino se siente. Las pinturas que retrataban los rabinos dando sus enseñanzas siempre retratan a un rabino haciendo esto y la gente escuchando que no podía quedar acá. No, no, no. Ahora, Jesús dice la Biblia que él se pone el pie en la fiesta solemne de los tabarrados. Y hay algo interesante en San Juan capítulo 7, versículo 3, versículo 7. ¿Venga, venga mimeo? ¿Por qué cremí que dice la escritura de suster observers corralan Rios ¿Por qué gritaba Jesús en la fiesta? Pensarán que están en la fiesta. ¿Qué es lo cierto? No, no por qué sabía que rein manda que seis meses en paz queinsp Bean que le quedaba muy poco tiempo y el alma tenía irritabilidad y el alma como la de algunos es que lo que el espíritu santo jesús lo hace para tu alma eres el único que puede entrar como una garganta borrar deshacer los temores borrar los remordimientos es un agua que nos purifica y a él le agarra la desesperación al ver un alma cansada una canción en mi tiempo cuando era alma cansada no deseas esperas en dios y a mí me llenaba la canción porque estaba dirigida a todas esas almas cansadas como yo puedo ver algunos que dicen pastor yo pongo todo de mí pero tengo el alma con grietas no puedo luchar más estoy en el límite la biblia ya no me llena trato de leer la biblia y no me sale nada quiero calmar me parece que se me reseca la boca y jesús que te ha visto esta semana te dice has pasado una semana difícil no ha sido fácil para ti wow lo que fue el jueves y ese miércoles wow y el viernes y que me dices de tu sábado peleando como perro y gato en tu hogar faltando 24 horas para este servicio de hecho hay gente aquí que ha venido peleada y enojada no se hablaron vienen aquí porque uno tiene que servir en fin hay que venir pero no quiere ser el primero en pedirle perdón al otro que una vez porque aquí es hermana después bruja solamente cuando sale y has venido con una semana atroz y usted dicen me pasará a mí que tengo un demonio no te pasa a ti el alma se te empezó a deshidratar yo sueño con una iglesia que venga a la iglesia a beber sin ser o sea a ver se lo voy a poner así para que no se interprete mal uno tiene que tomar agua sin tener sed para no sentirse deshidratado lo mismo espero de la iglesia ojalá que haya una iglesia que diga yo vengo a tomar agua no cuando estoy en crisis yo vengo a tomar agua cuando me va mal y cuando me va bien porque el agua lubrica mi espíritu porque el agua lubrica mi corazón aleluya yo quiero que ustedes mentalmente hagamos este ejercicio coloquen en vuestro gps algunos quizás no utilizan gps porque viven aquí hace años yo no puedo ir sin gps de aquí hasta el arboretum pero yo creo que coloquen en vuestro gps las calles cansancio entre la avenida estrés y extenuado y eso los va a conducir a una ciudad que no todos conocen que está muy cerca del área llamada carnelandia en carnelandia hay ciertas particularidades yo estuve en esa ciudad hace poco en carnelandia la gente tiene una costumbre una maldita costumbre que no sé por qué la tiene pero en fin así son ellos en carnelandia todo el mundo tiene automóvil porque en eeuu no se puede estar sin automóvil es una herramienta de trabajo no es un artículo de lujo pero la gente enciende el motor pone el automóvil en neutro luego baja y se pone a empujar el auto todo el mundo en carnelandia hace lo mismo se dirán porque no sé es una costumbre del lugar pueden ver allí un hombre empujando un camión de 18 ruedas lo enciende lo pone en neutro y se baja a empujar el camión pero lo más patético no es el hombre fortachón que parece que desarrolló músculos en carnelandia haciendo eso sino la mujer que va hasta el mercado con tres hijos empujando su automóvil con los tres hijos arriba y la gente en lugar de sentarse en el sitio del piloto donde está el volante tiene las manos sobre el baúl no puedo entender por qué la gente hace eso así que como era mi primera vez en carnelandia y vi que todo el mundo empujaba sus autos los autos andan porque los encienden de hecho nada más que los ponen en neutro los ponen a empujar me acerco al que más me animé al hombre del camión y le dije señor porque no se le ocurrió subir y apretar el acelerador y me dice porque yo sé hacer las cosas y no necesito que una máquina me ayude y mi pregunta es estando un paso del acelerador en vez de empujar el automóvil o el camión o lo que sea estando apenas a un paso porque hacen esa ridiculez y la misma pregunta que me hice yo se la hizo el apóstol pablo diciéndole a la iglesia de galacia tan necios sois está en gálatas 33 tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu van a acabar en la carne tan necios sois gente de carnelandia no ustedes sino la ciudad que yo conocí que habiendo comenzado en el espíritu terminan viviendo en la carne en otras palabras pudiendo llevar una vida fácil pudiendo encender el auto apretar el acelerador y andar que dejar que el auto lo lleve habiendo conocido lo que es andar en el espíritu encienden el motor hacen todo lo correcto bien en el domingo pero luego empujan toda la semana y le cuesta horrores vivir en santidad de hecho que el apóstol pablo me enseña que hay dos tipos de creyentes para mí yo pensé que sólo estaba el salvo y el no salvo o sea uno es creyente el otro no sin embargo él me dice que está el no creyente el salvo y el salvo pero carnal de hecho en otro episodio dice yo no puedo hablarles como hermanos espirituales dice la biblia en primera de corintios 33 también galatas 33 será hoy ahora es primera de corintios 33 yo no puedo hablarles como hermanos espirituales sino que les tengo que hablar como a carnales si alguien tiene la nvi la versión y nueva versión internacional dice les tengo que hablar como a gente inmadura porque no son capaces todavía de discernir son carnales tienen todavía contiendas les cuesta horrores ser santos así que la gente de carnelandia que como les dije queda en la calle cansancio entre la avenida x3 y estenuados la gente empuja todas las semanas sus automóviles sabiendo que se apretan el acelerador y se sientan en el lugar correcto no tendrían que cansarse y yo estoy dirigiendo mi mensaje hoy a los que se han cansado toda la semana y ustedes me dicen pero me estás tratando de carnal cuando uno piensa de carnal piensa en el pecador no carnal es aquel que en lugar de andar en el espíritu anda en la carne anda en lo natural carnal ninguno quiere decir si hermanos y carnal natural llamémosle todos todos somos este tripartito o vivimos en tres dimensiones cuerpo alma y espíritu sino cuando uno no acepta a cristo en el corazón es gente que vive en dos dimensiones nada más el cuerpo está vivo lógico y después el alma se emociona con las novelas llora con beti la fea se enoja con los casos de caso cerrado alma tiene aunque uno dice pero mi suegra no tiene alma tiene tiene escondida pero la tiene en algún sitio son dimensional o sea dos dimensiones cuerpo y alma cuando aceptamos al señor experimentamos la tercera dimensión cuerpo alma y ahora el espíritu se vivifica estaba muerto pero ahora vive me siguen hasta ahí sí o no entonces vivía pudiendo vivir en el espíritu están empujando el carro toda la semana como la gente los ciudadanos de carnelandia hay gente que le cuesta horrores vivir en el espíritu dice pero yo no 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 puedo vivir en integridad y encima no puedo ser santo quiero servir a dios pero siempre estoy pecando y es porque creemos que servir al señor es seguir una serie de reglas y no es así miren yo una vez imaginé la segunda parte de la historia del hijo pródigo recuerdan toda la historia del hijo pródigo para que no todo el mundo tiene que saberlo un muchacho que tenía todo en su casa que disponía de la fortuna del papá que era un estanciero un magnate de la época un día dice me cansé de vivir con el viejo quiero que me den la parte de la herencia y me voy el viejo le da su parte de la herencia el muchacho se va se malgasta todo cuando queda sin dinero el único empleo que consigue es cuidar un poco de unos puercos unos cerdos y mientras que están el chiquero cuidando cerdos piensa me iba mejor con mi padre es más los cerdos de mi padre comen mejor que yo así que me voy a volver pero no sé si me va a recibir así que con un olor hediondo y con olor a puerco va por las calles la gente lo esquiva porque literalmente es un indigente y piensa el padre mi papá me va a recibir y el padre no solo lo recibe sino que hace una gran fiesta y le dice que colóquenle un anillo no se pierdan el detalle colóquenle un anillo que es el símbolo de la mayor honra para un hijo colóquenle un buen calzado un buen par de zapatos y un vestido nuevo un traje de armani y hagamos una gran fiesta porque el padre dice he recuperado y los hermanos mayores una bronca diciendo yo me tengo que aguantar el viejo todos los días este se fue de parranda viene ahora le dan zapatos y traje pero la historia termina simplemente el hermano dice la biblia que se puso celoso el hermano mayor y el padre le dice al hijo mayor tú puedes hacer las fiestas que quieras tú puedes usar los trajes cuando quieras nadie te lo impide el síndrome del hermano mayor pero imaginé que la historia continúa esto no ocurrió en la biblia ocurrió a mí en mi imaginación el hijo mayor es hispano y entonces dice si papá no hace justicia yo voy a hacer justicia y entonces mientras que el hijo el pródigo se acaba de bañar se está cambiando y está poniendo el traje dice hey donde te vas a poner el anillo no 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 papá quiere que te lo pongas en el dedo gordo porque porque esa es la regla de esta casa pero no me entra en el dedo gordo pero que te lo vea y hace que te entre porque si no papá te saca patadas y volvés al chiquero va en el dedo gordo así que se trata de poner el hijo el pródigo en el dedo gordo pero no le entra como el mío luego se intenta poner el traje le dice no se te ocurra que se te caiga un poco de salsa en el traje mira que hay tacos mexicanos y esos salpican para todos lados si te salpicás papá te echa de casa y él dice y no habrá nada para poner la servilleta no servilleta arruina el traje vamos a poner la servilleta semejante traje fino servilleta hombre como me conden mi cabeza es que no tengo tanto hambre salpicas el traje y de patitas a la calle se intenta poner los zapatos y dice no vas a pisar barro pero si llovió y bueno si pisa barro y te presentas con barro a la mesa papá te echa como te recibió te pega una patada y el hijo piensa que es mucho trabajo tener que cuidar tantos regalos al final estaba más tranquilo en el chiquero porque nadie le exigía nada y entonces con el anillo en el traje se acerca al padre y el papá le dice hijo y el señor paga la cuota inicial la inscripción de la salvación pero nosotros nos ocupamos de las cuotas mensuales es como que dios te dice ok yo te doy el bote para llegar al cielo pero tú eres el que repas es como que el evangelio fue una cosa donde tenemos que ganarnos el derecho a sentarnos a la mesa y eso es lo que te hace empujar el auto yo no estoy no soy el pastor de la iglesia porque soy más santo que ustedes necesariamente soy el pastor de la iglesia porque he aprendido a no empujar el auto a vivir en el espíritu en vez de vivir en la carne y eso es lo que me hace diferente no que tengo más nivel de unción necesariamente sino que aprendí que yo no puedo hacer nada para merecerme la santidad nadie es santo porque lo intente y entonces pensamos de que si el señor está bien dios me perdonó me dio un traje nuevo vestiduras blancas pero ahora cómo hago para conservarla no la vas a poder conservar varón cómo haces para mantener los ojos santos con tu esfuerzo imposible a menos que se mueran las mujeres del planeta cómo hace para controlar tu lengua si fuiste chismosa toda la vida y el señor me hizo nueva sí pero si cuando te bautizaron tenías la boca cerrada la lengua no se bautizó y luego sigues con tu costumbre porque es tu carácter y entonces uno se siente mal delante de Dios pero fracasé fracasé por eso me siento mal y el alma se nos empieza a secar porque pensamos, insisto, tiré los brazos otra vez, que Dios paga la matrícula inicial de la salvación y nosotros luego completamos en cuotas mensuales nuestra salvación y no funciona así la salvación y no se siente mal de gracia no puede ser salto por tu propia fuerza sino bienvenido a carnelandia en carnelandia en carnelandia todo el mundo empujan sus automóviles ¿soy claro sí o no? no hay manera de ser santo por nuestra propia fuerza nos cuesta toneladas de fuerza ser más santos y las iglesias durante años hemos tapado las arterias de la gracia hemos dado gracias a Dios que él no se sienta la misericordia murió por nosotros y luego hemos puesto un montón de requisitos y esos requisitos no tienen que ver con la santidad sino si estás en crisis primero arregla tu situación antes de adorar ¿quién podría adorar? si discutiste con tu mujer no eres digno de venir a cantar ¿quién podría cantar? si tuviste una mirada curiosa entonces directamente ni vengas a la iglesia ¿quién podría venir? de pronto tenemos una carga de mantener esos regalos tan grandes que el señor nos diera agua y dice mújate los labios pero abríngase de todo el agua hay gente que viene con los mismos a la iglesia se moja la boca hace gárgara y escupe el agua no la puede tragar y es la misma es el mismo agua es la misma misión y además hay gente que traga el agua deja que el agua le borre los remordimientos le limpia las basuras internas y hay gente que lo que hace es la escupis se va seca otra vez los he visto escupir el agua en la puerta salir y tomar otra vez la carga una vez yo explique hace mucho tiempo aquí en la propia en esta congregación de que venimos todos con una carga que comienza liviana el lunes el martes es más pesada el miércoles el jueves y finalmente cuando llegamos el domingo acá decimos y empezamos a orar y dejamos la carga aquí algunos que beben el agua saben que luego tienen que levantar el pie así dejar la carga e irse a casa otros que solo creen que deben mojarse la boca yo digo termina el servicio dios le bendiga bueno y se van de nuevo hasta el próximo domingo y me cuesta entender por qué lo hacen encima la iglesia está llena de hermanos mayores del hijo pródigo encima la gente está llena de gente de hermanos mayores que controlan que los demás no pequen que controlan que los demás no se equivoquen está lleno de hermanos mayores yo tengo un sitio en el facebook y subo cualquier frase y hay un montón de gente bendecida y uno que dice mmm no es correcto no es teológico lo que puso yo puse hoy decretamos bendición para la iglesia mmm eso de los decretos metafísica y siento como que me dicen agarra el anillo y te lo pon te lo tienes que poner acá a esa gente le digo yo me pongo el anillo donde quiero porque por gracia soy salvo por la gracia de dios por la gracia de dios soy lo que soy le dijo Pablo a la iglesia de Corinto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!